Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 4 Lo he comprado de día 1 y vamos a jugarlo de día 2 porque no pude que tenía umbral Así pues, vamos allá, se nota que reutilizan el motor del 2 y del 3 Ya se nota, lo cual me extraña, no sé qué esperar de esto que se viene Vale, ya empezamos, le han metido un montón de contenido extra y de cositas, modelos, diseños Vale, 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 se nota que va un poco a lo que sacaste en el otro Hay desafíos, ah vale, típico desafío, 101, hostia han ido a por todas Vale, pues vamos allá, historia principal, nueva partida Mira, vamos a jugar a Hardcore, mira, para aquellos jugadores, mira, ojo, ojo, eh, asistido, nada Eh, estándar, para aquellos jugadores que no hayan jugado a Resident Evil 4 Hardcore, para aquellos jugadores que hayan jugado a Resident Evil 4 No hay un más peso y un más complicado, precios más elevados para ciertos objetos O sea, esto es para los que han jugado, pues por supuesto, esta vez a diferencia de lo normal Vamos sin el Hardcore Y cabrón es porque no te dice, para aquellos jugadores que quieran una experiencia estándar o no sé qué Que te dice, para aquellos que hayan jugado, es como, vente aquí cabrón Hay algo raro y es que Leon habla en castellano No será Asily, ¿no? Lo han hecho muchísimo más sectario, muchísimo más 30 de septiembre del 98 Ay, mi Leon Un día que no olvidaré El policía que era murió Y Raccoon City fue destruida Gracias a las armas biológicas de Umbrella Yo conseguí escapar Pero muchos No pudieron Me pidieron unirme a un programa secreto El gobierno No tenía otra opción Las pruebas Las misiones Casi me matan Ah, mira Vemos a Krauser Si pudiera olvidar lo que pasó El dolor Solo un momento Esta vez Podría ser distinto Debe serlo ¡Olé! Mi tiqui-miguita rica española Así que dime ¿Qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada Digamos que Busco a alguien Ese alguien debe ser muy importante El jefe lo dejó bien claro Ayudadle Dijo Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa ¡Jumbaya! O quizás Qué extraño sentido de humor Te voy a contar un secreto Entre nosotros Ha desaparecido mucha gente por aquí Y lleva pasando mucho tiempo Bueno Entonces será un día como otro cualquiera Llevamos una semana Buscando a unos excursionistas Seguro que os morís por ayudarme He cambiado un poco la conversación Pero los planos son muy iguales Y todo en general Todo es un poco Para el Aje No va a mear No va a hacer la escena de mear Ah, pues sí Porque ya es cuando dice lo de la hija y tal Esto es Galicia, por cierto Creo que lo leí Caco Todos los gallegos Hostia, que va para adelante Ah, vale Ha ido para adelante Vale, vale, vale Le han dado un poco de coherencia Que luego el policía esté más adelante Fíjate Le han dado coherencia Así que se está tomando su tiempo ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? Fíjate Yo vigilo el coche No sé a qué nos vayan a multar Pues vaya ayuda Se empieza aquí No me deja al lado del coche Para que no pueda Ahora sí que me deja, sí Vale Me falta un poco de sensibilidad Un momento Esto es importante ¿Esto cómo es? ¿Cámara? Ah, vale Ahí Ahí Mando, no Bueno, a ver, mando Ahí, ratón No Sensibilidad de cámara, ratón Ahí Uy, está bajísima Vale Me puedo hacer a ello Vamos a ir despacito Y con buena letra, eh Aún no tengo inventario Ni nada Esto es el inicio de la demo Estatos Estatos tienen como Una soga alrededor de De tal ¿Dónde se ha metido? Se ha llegado hasta aquí Vamos a ver Con el meón El principio es De este juego Es tan atmosférico Y aquí lo han querido Plasmar Tan Fielmente Con la E Qué raro Conejo Ahí Vale Si no tienen cintas amarillas Alrededor No se pueden romper Eso me tengo que acordar No hay nada aquí Pero está muy bien hecha La casa Mola un montón ¿Hay alguien? Estoy colándose aquí Sin ningún tipo de Es más grande Se parece un poco A la habitación del 7, eh Tiene que haber aquí alguna No está ahí No hay nadie Ni ninguna cosilla reciclada Ole Se acerca el juicio Bueno, pues lo pone, de verdad Odiar Mira lo que llevan por aquí Hasta el fin Viviremos Lo temeremos Trata de consumirnos En la Tampoco va a haber Ah Has falto una llave En la primera habitación En la primera casa En la primera casa Eran dos Dos habitaciones Hombre, don José Ya subí un poco el volumen Un poquito Son todos ellos Mucho más sectarios Mario Fernández Castaño Ya hay el cazador No me gusta Sí, sí Dios Qué peste Vale Tenemos ahí Una pistolilla Vale Los inventarios Siguen un poco igual Los objetos Clave No ocupan hueco Ah, tenemos la maleta Oh, el cuchillo El spray Y la pistolilla Voy a morir, eh Porque lo tengo en difícil O sea Vamos a pasarlo complicado Pero vamos a pasarlo ¿Qué hay aquí? Un becerro, ¿no? Una res ¡Eh! 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 Necesito apoyo Te oigo ¿Quién estoy? ¿Dónde estás? ¿Qué le está pasando? Al menos Tiene mucho más sentido Cómo desaparecen Los dos policías No hay balas, ¿eh? No me han dado balas Ni unas pocas ¿Qué fue eso? A la baja, ¿no? Qué terror Los enemigos sueltan Qué manera de gastar munición, eh Y el cuchillo Se me desgasta también La puta de oros Vale, nos piramos Nos piramos Paso de luchar Nos piramos Nos piramos That's my fucking problem, bro Vale, ya no hay nada Eso ha cambiado ¡Uh! Gracias Vale O sea, vamos a vivir de nuevo Un survival horror, ¿eh? O sea, yo quiero un survival horror Aquí había balas Otra vez Esto es nuevo también Nilo Aquí, Cóndor 1 Aquí, Hannigan ¿Situación? La hija del presidente Aguilucho Está en este pueblo Tal y como esperaba Muy bien Necesito que busques un lago Puede estar por allí Recibido Veré qué encuentro Date prisa Algo les pasa a los aldeanos Mis escoltas Me voy Hablamos Con permiso Raro que no me ha disparado el hacha No me persigan Ah, y mapa M M de mapa Como siempre Si te pilláis Compartos de presencia actual Los objetivos en el mapa Si tengo mapa de tesoro También puede ser presencia de tesoro Muy valiosos Ah, vale Hay que comprar los mapas del tesoro ¡Olé! El mapa no indica La ubicación de objetos Entiendo, ¿no? Tengo que eso es algo que no No hay tantos enemigos Porque Porque me veo Que ellos no van a soltar munición No sé si Gastar una bala en un cuervo Ah, pues sí Pólvora Oh, hay pólvora Han añadido sistema de pólvora En el juego Oh, gracias A ver Entonces por ahí A ver, por aquí vengo Vale, vale, vale Hay alguien por ahí Ah, hay almacenamiento Hay almacenamiento Maletín, plata Aumento a ver si voy a encontrar Munición de pistola Ah, que puedes cambiar El maletín te da cosas Y hay muletos Ah, vale El maletín te da Te da Está bien Que hay un almacenamiento Vamos a guardar Es raro Pero está bien Se echó de vida Vale, hay desgraciados por aquí Vaya Vaya Como ha cambiado la cosa, ¿no? Dijeron Pasamos de animar un lobo Una ya menos Que meter Es muy cruel Que el cuchillo se gaste Por cierto No me han dicho nada de la pólvora Ah, se puede crear Ah, vale Pero hace falta algo Por ahí Son cinco de pólvora Madre mía Así que va caro esto, ¿eh? Pesetas O sea, uno de pólvora Es prácticamente nada No Pues si no me ha visto Madre mía Cómo se gasta Casi Casi prefiero Casi prefiero Dispararle Me ha dado objetos Me han dado los dos Así que sí que sueltan objetos Por cierto Sí que han mantenido Ese rollo De momento los cadáveres No desaparecen Que creo que no van a desaparecer Porque creo que tampoco Reconsumen tanto recurso Como antaño Pero En serio He hecho daño Seguramente Es que no lo veo De verdad Oh, gracias Ah, mira Oh, qué bien Porque me da más uno de Más uno de munición Por ser el maletín O algo así Este es el pueblo ya Este es el pueblo ya, ¿no? Hola, no hay pantalla de carga Ostras Yo venía con Con el Con la mente enfocada Que aquí venía La típica pantalla de cambio La pantalla de carga De cambio Ah, está vivo Se lo cargan ¿Le podrás salvar? Mierda No, no, no No me ha faltado alguien ahí ah, vale, son dos caminos a lo mismo que miedo da, eh en verdad como han vuelto al terror vale, podemos matar por la espalda me he equivocado vale, no ha ido muy bien esto, esto lo he visto en un gif esto lo he visto en un gif oh, oh ay, ay, ay hostia que paliza nos ha dado el toro, eh vale, si, si, si lo tengo claro oh, que viene ha matado el toro alguno, al menos supongo que tenemos que activar la se han venido aún más ay, no vale, no hay nada nada para poner en medio esto sí hostia, que rápido ha entrado vale, vale, vale sí que ha entrado ya, ¿no? ¡oy! hostia, la carga, tú hoy, ¿cómo se hacía eso? no sé cómo lo he hecho ¡ay, ay, 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 ay! es crear ah, vale uy, 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 uy uy, no te he visto Va, es con el espacio En el espacio hacemos el parry Dios Es la orca, ¿eh? Es abominable Madre mía ¡Hasta luego! Vale Hay muchos, tío Hay muchos, tío Vale, a ver si ahora al menos no Seguro puedes salvarlo O dispararle a ese o algo Pero vas a hacer la cinemática y ya está Ahí habrá un logro No creo que le puedas salvar Vale, hay un montón O sea, guau Entiendo que interesa ir cuanto antes A... Que interesa ir cuanto antes a la casa Para activar y que ya solo sea matar a Salvador Ahí sí, ahora lo hago bien Ahora Oh, recursos Pues mía Esto para hacer balas Había uno Aquí, ¿no? Bueno, para que no huyes Quiero ver si puedo Matar a uno Por la espalda Pero parece, ¿no? Cuando me meta ahí me van a ver Oh, oh, ¿en serio? ¿Va a empujar esta? No No mires No mires No Seguid a vuestras cosas de cosas No ¡Ah! Uy, no solo me ha visto, sino que Me ha visto de verdad, ¿eh? ¡Hulín! Es que por el amor de Dios ¡Madre de mía! Por el amor de Dios Hay que hacer parry, tío ¿Puedo saltar esto? Sí He estado un poco de igual en realidad Oh, otro spray había aquí No lo había visto ¡Jolín! ¡Oh, le he dado! Le he fallado Pensaba que lo aturdiría Bastante mal Bastante mal, ¿eh? Vamos a cambiar un poco de acercamiento O sea, balas hay Pero No es que la pistola no tiene mucha cadencia Y la gente aguanta mucho Voy a añadir barroja aquí Esto está muy bien Y aquí hay cosas Vale, vale, vale O sea, parece más útil venir por aquí El problema es que No sé si Oh Esto está cerrado No sé si tiene sentido Meterse en la casa Antes de que te detecten Corre Dar las patadas es importantísimo Es que no se puede defender esta entrada Quiero decir El desgaciado este La habré enseguida Otra vez ¡Oh, he saltado! No quería saltar ¡Ay! ¡Ay! Vamos a hacer el truquivaca otra vez ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡No! ¡Pero le he dado! Esta va a ser la dinámica ¿Eh? ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! ¡Pero buscar una vía de escape! ¿Habrá que huir? ¿Habrá que pirarse? ¿Puede ser una opción? Ya que estamos Vamos a intentar salvarle No le puedes dar ¡Oye! ¡Oye! Está, está scripteado No le puedes salvar Es mi día de suerte ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Un puñetazo me ha dado! ¡Suscríbete al canal! 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 El cuchillo aguanta de forma ridícula, ¿eh? O sea, es flipante ¡Hostias! ¡Que cómo te rodean! ¿Me puedo ir y ya está? No, ¿verdad? En el original no te puedes pillar ¡Ja! Muy inteligentes Pero... Vale, está cerrada Bueno, este intento lo facasamos y ya está ¡Qué explícito, ¿no? Vale, no puedes subir Se me están acabando las opciones, ¿eh? Es que yo qué sé, tío Es que yo qué sé, pavo Es que a tiros no salgo de aquí O sea, la vida que tiene Salvador Ya le da igual a Leon Leon tiene Jain of Seed Que tenemos que concentrar todo el fuego en Salvador Y pasar de los demás No sé yo, ¿eh? Así que dan bala los enemigos Pero es que la madre que me parió, ¿eh? No sé yo Si Tenemos que vivir si No se Caos ¿Qué pasa? ¡Madre mía! ¡Ahora! ¡Ay! ¡El no le puedes pillar al suelo! ¡Penviadme las manos! Hay que usar 100% El El cuchillo para Parris, tío No podemos matar a nadie con el cuchillo ¡Está vivo este! Está cerrado Que si me quedo sin cuchillo estoy muerto Eso me ha dolido ¡Ay, ay, 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 ay! Lo intento de verdad, eh ¡Jolín! ¡Jame en paz! Vale, bueno, yo que sé, poco a poco ¿Dónde está Salvador? ¡Fu! ¡Chacho, chacho, chacho, chacho! ¡No paren las balas! Que no me queda nada, ¿no? Solo esto ¡Ay, no! No, curamos No, no me puedo curar así Vamos, 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 vamos Se rompe No sé qué hacer, eh Estoy desesperándome Señora, por el amor de Dios ¡Oh! No te creo Era aguantar No había ni que matar a Salvador ¡Ay, la madre que me trajo, tú! ¡Qué suplicio! Se lo sé, no le dispara a Salvador Dios, es literalmente Una plaga Una plaga Fosilizada No hay No es un símbolo grabado ni nada ¡Madre mía! ¡Qué difícil es! Ha sido criminal, eh Madre mía La que me han hecho La que se espera, eh Pero me la voy a pasar en Hardcore Sí, sí No, no le vas a contar sobre esta movida La madre que me parió Ah, me la voy a llevar Ah, sí que te marca objetos No tengo cuchillo Claro, si se rompe, se rompe del todo Oye, ¿y aquí cómo se baja? Te marca los que hay aquí A la vista Esto no estaba aquí en el otro juego Ese bloqueo Pues por eso he muerto Madre de amor hermoso Ha sido, ha sido esto O sea, madre mía O sea, todavía De escopeta Gracias La verdad Muy de agradecer Pues no sé Tiene que jugar Con cuidado, eh Está cerrado Habrá que subir Cuando tengas a alguien Y ahí había una puerta Una puerta cerradita La vamos a ver Para que me la marque en el mapa Supongo ¿Qué cojones? No puede ser, eh ¿Esto a mí? Me encanta Qué desgraciados Cómo se me habrán pasado de bien Haciendo este juego Metiendo cositas, cositas Nuevas, nuevas O sea, no podemos dejar Ni una sola Bueno, a ver Intuyo que sé dónde está Pero ¿V es otro mapa? No Hay un tesoro Cajón cerrado Bien marcado ahí Bueno Un rubí Muy rico Ya está Nada más Bueno Tenemos algunas balas Me preocupa mucho No tener cuchillo Hostia Cómo mola Que no haya Capandillas de carga, eh Se me hace rarísimo Pero mola un montón Bueno Bueno, vamos a ir Vamos a ir combinando Las cosas de combinar ¿Se puede reparar? No Está roto y ya está Parece que puede reparar Se pone Ah, vale O sea, te voy a poder reparar El bumonero a lo mejor Ahí está El morino Una máquina Aunque da igual Porque, o sea, bueno Hay pantallas de carga O sea, hay puntos de carga Quiero decir Que hay como Vale El chigeo tiene sentido Porque es que no No está No está la gema Colgando del pozo No Porque eso ya no Ya no se lleva eso ¿Y este sitio? Ah, vale Es ligeramente diferente Eh Me ha parecido ver ¡Ah, míralo! Sí que están Los medallones azules Es que no existe Lo que valga O sea, hay que liarse a tiros Que no tiene otra Vale 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 Al menos enemigos aislados A lo mejor no alertan a otros ¿Cómo corre? Vale Vale Puedo romper esto Desde enfrente ¡Eh! Cinco Son menos Cinco por zona serán Antes era una barbaridad Eran un montón Y al pillarlos todos Te daban la black tail A lo mejor lo han cambiado Hostia, que guarrada ¡Ajá! Hay algo ahí Vale, pero hay que cerrar esto ¿No? Para que no caiga A lo mejor Pegarle el tiro cuando esté fuera De De rango ¡Ajá! Huevos importantes ¡Oh, Dios! Gracias Los animales son buena gente Peticiones Peticiones Puedes aceptar peticiones Interactuando con los avisos azules Que encontras a tu paso Puedes aceptar archivos A ver, son como misiones secundarias Por amor de Dios Que hay en el estudio Los mediales azules En el sur lunático Los religiosos Están colgando por el pueblo Estudios de los mediales azules En la granja Espinera por tres Ah, vale Algo me dice que no Que va a haber más misiones Y que no voy a tener la Black Tail Hostia, esto es el monión nuevo, eh ¡Ojo! ¡Ah! Porque Espinela por tres Es un tesoro relativamente pequeñito Se está cerrado Hay alguien aquí, entro Esto está cerrado, claro Qué puerta ha abierto Quiero decir, no, no Si la cosa es que yo quiero llegar hasta usted Pero no sé dónde está Ah, vale Bueno Medallones 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 Hay que ir menos a todo Qué cabrones Vale Entiendo que si le disparo Sigue estando Desactivada Oh, hierba amarilla Puedo hacer la combinación De hierbas a posterior, ¿no? Sí Vale Sí, 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 sí Gracias Digo, si no Esto quiero ver yo Cosas nuevas Sitios Sitios distintos Que no eran los de antes Seguro que desde aquí Se ve un medallón ¿No? Raro sería ¿No? Hay alguien aquí Han venido un montón de personas ¡Hostias! No quiero saber yo nada De este señor ¡Suscríbete al canal! Gracias Bueno, muy fácil ¿Cú, amigos? ¿Cuál es sencillo? Creo que lo vais pillando, ¿eh? Cómo va a funcionar esto Madre mía, el Minotauro, tú Nuevo enemigo Nuevo enemigo Claramente definido como nuevo enemigo Granja de madera ¡Oh, cuchillo! ¡Dios! No me puedo creer que Leon ahora coja cuchillos De los que hay por aquí ¿Le he pegado a la de arriba? Creo que no, ¿eh? Así, sí le he pegado así ¿Y este men? ¿Cuándo se ha partido por la mitad? Engranaje de madera Vale, voy a usarlo aquí Usted era el Minotauro Además la cabeza estaba como... Está claro que este no es como el 3, ¿eh? Este es como el 2 O sea, aquí han hecho un remake de 0 Con un mimo alucinante Va a ser un muy buen juego este Se van a ver unas notazas y van a ser merecidas Maldición del remake, sí, como siempre, pero... Vale, falta un medallón Francamente Me gustaría tener que mirar una guía 3 de 5 No, no he roto entonces aquel 3 de 5, ¿cómo puede ser? Ah, mira Te los marca Ah, no, te marca los que has hecho Ah, no, vale, no Te los marca ¿Es cuál me ha quedado? No sé Ahí está De hecho, hay algo ahí Ah, hay un tesoro ahí Cuidado ¿Cómo se llega ahí? Ah, vale Mira, sí, los enemigos no desaparecen ¿En serio? Hay que saltar desde arriba ¿Puede ser? Ah, no tiene pinta No parece que pueda Pero lo que sí que parece es que va a poder pegarle un tiro a la cerradura ¿No? ¿O es aquí? Es aquí, ¿no? Sí, mírala La jarra Comisión de tesoros Puedes ver los tesoros que has conseguido en el menú Objetos clave y tesoros A mí me puedes venir a un buen precio Y si hay gemas cuando sea posible Ahí Ah, vale Es distinto Ahora puedes escoger qué meterle Y aumenta el valor Dependiendo de cuánto le metas Vale Mejor entonces esperar a ver qué tenemos O sea, a ver qué gemas podemos conseguir antes de venderlo Aún no hemos visto al buhonero, eh Y aún queda bastante hasta que lo veamos Me ha dado las espinelas Por completar esto No, porque se pegó cero Están ahí arriba las espinelas Bueno, será automático, ¿no? A lo mejor esto es del buhonero también Parece que el buhonero va a tener más Más cosas Buah, ¿sabes qué parte? El lago El lago debe estar por aquí ¿Sabes qué parte va a ser absurdamente difícil? Esto no lo levantas tú ni loco La parte va a ser super difícil Va a ser el segundo asalto Cuando te asalta todo el Todo el ejército de ganados Si estáis dentro de la casa con Luis Vaya Esto no se abrirá hasta luego De hecho, a lo mejor es aquí, ¿no? ¿Puede ser esta la casa? ¿Donde se asaltan? No va a rodar la piedra, ¿verdad? Eso lo habrán omitido 100% 7.000 pesetas, lástima Qué cabrones Ha estado cerca, pero, ¿eh? Vámonos ¡Uah! Muy mal que me he acordado De que tenía el cuchillo de cocina Ah, vale, que está arriba todavía, tío Vaya, que te den por culo Va con un huevo No cura poco, ¿eh? ¿Tengo dos linterna? No hemos encendido ninguna linterna todavía Creo que hemos venido sin linterna No Me han visto ¡Uy! ¡No, no, no! Vale, 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 vale Lo de siempre Tira otra Enciende otra ¿Qué crees que nací ayer? ¡Oh, yo, 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 yo Ven aquí Venid, venid Venid, venid No, pero por ahí no ¿Por dónde las tiran? ¡Puta mierda! Mira, se han visto bastante pronto las... La presencia de las plagas, ¿eh? O sea, ya desde muy pronto has visto que... ¿Dónde está? Madre mía, si ya se va a cansar, ¿eh? Si no, me vas a dar Al menos muchos de ellos mueren de un golpe... De un disparo patada, ¿eh? O sea, eso no ha cambiado tampoco mucho Vale, claramente cerrado ¡Ay, ay, 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 que me pego! ¡Ay! No te quitan mucha vida, pero... Espera, que aquel se ha levantado ¡No! ¡Uy, qué fracaso! Ahí no, que se ha levantado Mira lo que está ahí A ver ¡Ah, el cuchillo de cocina solo es un tiro! Madre mía, qué desgracia Y este ni se guardará en el inventario No, el de cocina es temporal, temporal, temporal Vale Vale, se puede entrar aquí No, ¿verdad? Se tiene que poder entrar Vale Al menos de momento Munición no me está faltando ¿Qué coño suena? Será algo de... Será algo de esto, no sé Hemos visto que está cerrado Así que habrá que ir por aquí ¿Creéis que la broma de dispararle al agua se irá? No creo Bueno, o sí Pero da igual No quiero gastar balas Oh, vale Debe decir que son esos golpes Claro ¿Quién sí, no? Esto se dice que necesitamos llaves, ¿eh? Llaves de Sattler y tal Para poder Me gusta el nuevo pueblo Porque no tiene tantas zonas tan súper grandes Mantiene las mismas zonas Pero les da... Tienen mucha coherencia Tienen mucha lógica Y estas salas es igual Se siente igual, ¿sabes? No voy a poder apagar, ¿no? Ah, sí Creo que hace con la mano Esto tiene que tener algo, ¿verdad? Nada Sin un zombi Gracias, señor Ah, vale, que ahora el otro está aquí abajo Ah, sí que tenías linterna, Leon ¿Verdad? Si la usaste en la cabaña del cazador Ah Hombre ¡Oh, hoy! Como me gusta este tacto de nuevo Muy listo, señor Oye, ¿tienes tabaco? Es malo para la salud Oh, bueno ¿Puedes desatarme? ¡Joder! ¡Otra vez él! ¿Quién eres? ¡No te muevas! Es mucho más Tyrant, ¿eh? ¿Cómo se llamaba este? Ah, me lo ha metido aquí en medio de la nada En vez de hacer el ritual, ¿no? O sea, todo es más... Fin del capítulo Pues mira Con esto vamos a terminar el episodio, ¿eh? Voy a grabarme otro Es que me está gustando un montón ¡Qué ganas, qué ganas, qué ganas! Mira, tenemos máquina de escribir Es verdad Te dejaba guardar Venga, voy a almacenar o... Mola, 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 mola Venga, pues guardamos ¡Hala! Lo dejamos aquí Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!